¡Suscríbete! Niñas y niños, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio donde vamos a poder aprender y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Andrea Flores, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. ¡Hola Jenny! ¿Cómo estás? Feliz de que nos acompañes el día de hoy junto con Ton. ¡Hola Jenny! ¡Hola maestra! ¡Hola Ton! Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de matemáticas quinto grado. ¿Ya están listos? ¡Comenzamos! Muy bien, bienvenidos a su clase de matemáticas de quinto grado. Bueno, el día de hoy aprenderemos a deducir formalmente la fórmula para medir el área del romboide mediante su transformación en rectángulo. ¿Están listos para trabajar el día de hoy? ¡Sí! ¡Me encanta la geometría! ¡Pongan atención entonces! Bueno, pues les comparto el problema de Doña Marce. Ella ha decidido hacer un testamento para heredar tres terrenos a sus tres hijos. Claudia tiene 32 años, Sandra tiene 28 y Carlos tiene 22. Heredarle el terreno de mayor área a Carlos, esa es la idea que ella tiene, el de menor área a Claudia y el otro terreno que sobra a Sandra. ¡Uy! ¡Qué decisión tan interesante! ¡Uy! Deja el terreno más grande al hijo menor y el terreno más pequeño a la hija mayor. Por alguna razón va a repartir sus terrenos de esa manera. Bueno, los tres terrenos son los que están en la siguiente imagen. ¿Ya nos vieron? Pues así como que ojo de buen cubero, maestra, se ven casi del mismo tamaño. Bueno, pero el problema es ¿cuál de los terrenos asignar a cada uno de sus hijos? Empecemos analizando la situación. ¿Qué formación de los terrenos es útil para determinar cuál le corresponde a cada hijo? Los tres tienen cuatro lados, también tienen cuatro vértices, también cuatro ángulos internos. Las tres figuras o los tres terrenos tienen cuatro lados, ¿los vieron? Pero los lados contiguos tienen diferente medida. Los tres tienen dos pares de lados opuestos, iguales y paralelos entre sí, maestra. Los ángulos continuos también son diferentes y ambos suman 180 grados. Cierto, porque tienen dos pares de ángulos iguales. La suma de los cuatro ángulos interiores es igual a 360 grados. Exacto. Sí, y tienen dos diagonales, pero sus diagonales no son perpendiculares. Muy buena observación. Han identificado algunas características de esta figura geométrica. Pero, ¿cómo se llama la figura geométrica que tienen estos terrenos? ¡Yo lo sé, maestra! A ver, dinos. Romboide. Muy bien, Tom. Es así que las características que definen a un romboide se les llama propiedades, o sea, propiedades del romboide. ¡Exacto! Algunas propiedades del romboide son las que ustedes han señalado. Por ejemplo, tiene cuatro lados, también cuatro vértices y, asimismo, cuatro ángulos. Los lados contiguos tienen diferente medida. Tienen dos pares de lados opuestos, iguales y paralelos entre sí. También tienen dos pares de ángulos iguales, dos agudos y dos obtusos. Dos ángulos contiguos con diferentes medidas y suman 180 grados. La suma de sus ángulos interiores de esta figura es igual a 360 grados. Como pueden ver, tienen dos diagonales que no son perpendiculares. Ahora sí, continuemos. ¿Qué podemos hacer para identificar cuál terreno le corresponde a cada uno de sus hijos? A ver, identificando el terreno más chico, el mediano y el grande. Exactamente. Necesitamos saber cuál terreno tiene mayor área, cuál tiene menor área y cuál es el que queda. De acuerdo. Pero, ¿cómo podemos calcular el área de cada uno de estos terrenos? ¡Ah! ¡Muy fácil! Usando la fórmula para obtener el área del romboide. Es correcto. La fórmula consiste en identificar la longitud de su base y la longitud de su altura y luego multiplicarlas. El resultado de la multiplicación es la medida del área del romboide. Exactamente. Eres muy inteligente, Jenny. Como ya identificamos el procedimiento, vayamos directo a calcular el área del primer terreno. Consideremos antes que cada cuadrito de estos corresponde a un metro cuadrado. Empecemos con este terreno al que llamaremos terreno A. ¿Qué hacemos primero, Tom? ¡Ah! ¡La base, maestra! Primero veamos cuánto mide la longitud de la base. Muy bien. Entonces vamos a contarle, ¿sí? ¡Contemos! Vamos a contar cuántos metros cuadrados mide la base. Recordemos que un cuadrito se refiere a un metro cuadrado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Tenemos diez cuadritos de base. Muy bien. Entonces esa es la medida de la base. Muy bien. Tom, ¿me puedes prestar tu plumón negro, por favor? Sí, maestra. Claro que sí. Por aquí lo tengo. Tom, aquí está. Muchas gracias, Tom. Ahora sí. Vamos con la fórmula. Ya sabemos que el área se calcula multiplicando base por la altura, ¿verdad? Ahora sí. Ya contamos cuántos cuadritos de base, Jenny. ¿Cuántos son? Diez, maestra. Muy bien. Tenemos diez. Después, ¿qué sigue, Tom? Ahora tenemos que medir la altura. Muy bien. Y entonces vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho. ¡Ocho! Y contamos que son ocho cuadritos, es decir, ocho metros de altura. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue, Tom? Vamos a multiplicar. Muy bien. Sí, ya que conocemos las medidas de la base y de la altura, lo que sigue es multiplicar ambas cantidades. Y el resultado es... Ven, diez por ochenta son ochenta. El resultado es ochenta. Exacto, porque vamos a multiplicar diez por ocho. Y nuestro resultado sería ochenta metros cuadrados. Bueno, ya obtuvimos el área del terreno A usando la fórmula para calcular el área del romboide, que consiste en multiplicar las medidas de la base por la de la altura. Generalmente encontraremos esta fórmula de esta manera, área igual a base por altura. La altura casi siempre se representa con la letra H, porque esta nomenclatura viene del inglés donde height significa altura. Por eso se usa la primera letra de la palabra height para nombrarlo, maestra. Exactamente. ¡Oh! ¡Qué inteligente, Jenny! Yo he visto la H como altura en algunos libros. Bueno, pues, entonces ahora sí, para calcular el área del terreno, hemos usado una unidad cuadriculada. Y cada cuadrito dijimos que se llama metro cuadrado. Hay otras unidades cuadradas, como el centímetro cuadrado, el kilómetro cuadrado y otras. Por ello, el resultado de esta área es metros cuadrados, porque nuestra unidad es un metro cuadrado. Entonces, el resultado se pone 80 metros cuadrados. Bien, vamos a anotar el resultado de la superficie aquí, ¿vale? Entonces, tenemos que el área del terreno A es igual a 80 metros cuadrados. Ahora bien, como ya entendimos este procedimiento, calculemos el área del terreno B. ¿Me ayudas a colocar el terreno B, por favor? Claro, maestra. Muchas gracias. No olviden que vamos a continuar utilizando la misma fórmula. Entonces, solo voy a borrar los datos que están aquí abajo. Si gustas, lo quitamos para aquí. El otro. Muy bien, gracias, Jenny. Ahora sí. Ya tenemos el terreno B. ¿Y qué seguirá, Jenny? Pues ahora será más fácil, porque ya sabemos cómo calcular el área del romboide, maestra. Exactamente. No, 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 maestra, no es tan fácil. No encuentro la base. Está muy difícil. Tom, no siempre la base estará en la misma posición. Hay que ubicar un lado que se ejerce como base en cualquiera de los lados horizontales o verticales. Ah, entonces déjame ver bien. Entonces, el lado que puede ser la base, ¿podría ser el de la derecha o el de la izquierda? El de la derecha o el de la izquierda. Muy bien. Entonces, elegimos como base este lado. Pero, ¿ahora qué sigue? Pues ubicar la altura, maestra. La altura, ¿verdad? Ay, pero igual me pasa como con la base. No la encuentro. Es que las están buscando en forma vertical, Tom. La altura puede ubicarse vertical u horizontalmente a lo largo del lado que sirve de base. Ah, creo que ya entendí. Entonces, la base y la altura no estarán siempre en la misma posición. Exacto. Si te das cuenta, este lado puede ser nuestra base y es de manera vertical. Y nuestra altura, en lugar de ser una línea vertical, aquí sería una línea horizontal. Pero ya he aclarado este asunto, continuemos con el procedimiento. A ver, díganme. ¿Cuánto mide la base y la altura de este terreno llamado B? A ver, creo que ya lo que sigue es muy fácil. Porque ya vi y ya conté los cuadritos que en la base me da un total de 14 metros. A ver, vamos a contar. ¿Me ayudas, Jenny? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Muy bien, entonces tenemos catorce metros cuadrados de... De base. Base. Muy bien. ¿Y de altura cuántos tenemos, Don? De altura son... Uno, dos, tres, cuatro. Son cinco, maestra. Vamos a contar. Uno. Esta sería nuestra altura. Perdón, Jenny. Esta sería nuestra altura. Ahora sí vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perdón, maestra, es que me emociono de aprender cosas nuevas. No te preocupes, Jenny. Así nosotros también nos emocionamos. Sí, a mí también me pasa. Efectivamente. Entonces, solamente multiplicaríamos catorce por cinco y obtenemos como resultado setenta. Pero son setenta metros cuadrados. Exactamente. Recuerden que siempre debemos de poner no solamente la cantidad, sino a qué nos estamos refiriendo. Ya sabemos que es setenta al multiplicar catorce por cinco, pero estamos hablando de área y se pone y se especifica en metros cuadrados. Ya sabemos que el terreno B tiene un área de setenta metros cuadrados. Entonces, vamos a colocar ese resultado en esta lámina. Entonces, el área de este terreno es igual a setenta metros cuadrados. Ahora sí, calculemos enseguida el terreno C. Muy bien. Vamos a ver cuál es el terreno C. A ver, el terreno C. Yo creo que para este me va a ayudar Tom. ¡Ya lo quiero resolver! ¡Sí! Muy bien. A ver. Entonces. Dinos, Tom. ¿Cómo lo resolverías? Primero, tomo el lado izquierdo como base. Este. Mmm. Es cimero. Y veo que tiene una longitud de nueve metros. Vamos a contar, Jenny. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Muy bien. Nueve metros. Y ahora... Nueve metros de base. De base. Muy bien. Vamos a anotarlo. Nueve metros de base. Y... Muy bien. Ahora voy a buscar la altura al encontrar un segmento perpendicular a la base que termina en el lado opuesto. Muy bien. Y sería esta línea. Ajá. Y ese mide... ¡Ocho metros! Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho metros de altura. De altura. Ocho. Y ahora sí, multiplicamos nueve por ocho y me da como resultado setenta y dos. Setenta y dos, ¿qué tono? Metros cuadrados. Metros cuadrados. Muy bien. Setenta y dos metros cuadrados. Ahora sí, ya tenemos la medida de este terreno. Vamos a colocarla aquí. El área es igual a setenta y dos metros cuadrados. Como pueden ver, ya tenemos la medida del área de los tres terrenos. ¿Qué les parece si los pegamos, Jenny, para que nuestros alumnos que están en casa puedan observar la medida de cada uno de ellos? Vamos a poner aquí el B. Muy bien. Y vamos a poner... ¿Acá de la maestra? Ah, muy bien. Porque ya nos quedaron al revés. Pero no importa, porque lo que vamos a ver es el área, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, ya tenemos los tres de aquí y podemos ver que el terreno A mide ochenta metros cuadrados. Este fue el primero que calculamos, ¿verdad? Exactamente. Luego, el terreno B mide setenta metros cuadrados y el terreno C mide setenta y dos metros cuadrados, maestra. Entonces, ¿cuál sería el terreno que corresponde a cada uno de los hijos de Doña Marce? Ah, pues, sin querer, están en orden en el pizarrón, porque entonces a la hija Claudia, que es la mayor, le corresponde el terreno B, porque es el más pequeño. Entonces, el terreno B le toca a quién? A Claudia. A Claudia. Vamos a anotar aquí el nombre de Claudia. Claudia. Claudia, muy bien. Después, Tom. Después, como el terreno de mayor área es para el menor, le corresponde a Carlos, que es el terreno A. Muy bien, porque si se dan cuenta, los dos terrenos que nos sobran, tiene este un área de ochenta metros cuadrados y este un área de setenta y dos metros cuadrados. Si estamos comparando, el mayor es el terreno A. Y entonces, este le corresponde a Carlos, maestra. Carlos. Muy bien. Carlos. Muy bien. Entonces, maestra, el terreno C le toca a Sandra, la hermana mediana. A la hermana mediana, ¿verdad? Vamos a anotar aquí el nombre de Sandra. Sandra. Sandra, muy bien. Excelente trabajo. Hemos resuelto el problema de la herencia y con ello hemos ayudado a Doña Marce a repartir los terrenos en su testamento. Después de esta experiencia geométrica, podemos señalar algunas conclusiones. La primera es que el área se refiere a la medida de una superficie, como la del romboide, y que un romboide puede transformarse en un rectángulo, y que por eso, para calcular el área de los dos, se utiliza la misma fórmula, que el área del romboide es el resultado de multiplicar la base por la altura, y que la altura es un segmento perpendicular que va del lado considerado como base al lado opuesto. También aprendimos que no todas las superficies con forma de romboide se presentan en la misma posición, pues pueden estar de manera horizontal o vertical. Con lo que aprendimos hoy, podremos calcular el área de cualquier superficie en forma de romboide. ¡Uy, qué emoción! Sí, ya sea que lo veamos en la escuela o fuera de la escuela o en donde sea. Muy bien. Recuerden que las matemáticas están en todos lados, y con la experiencia que hoy vivimos los alumnos, podrán resolver la segunda consigna del libro de desafíos matemáticos. Esta se encuentra en el desafío número 31 y es la consigna número 2. ¡Ah, muy bien! ¡Bien! Espero que les haya gustado nuestra clase del día de hoy. Y pues así terminamos. Maestra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Andrea Flores, te lo agradezco inmensamente. Muchas gracias, Jenny. Gracias, Tom, por ayudarnos. ¡Gracias a las dos! ¡Me encanta esta clase! Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hoy hemos terminado con el área del romboide y la herencia. De matemáticas, quinto grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, formación cívica y ética. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Vamos a hacer elevación de cadera para trabajar el glúteo. Nos vamos a acostar flexionando las rodillas, las plantas de los pies totalmente en el suelo. Y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Hacemos, elevamos la cadera ahí. Muy bien. Otra vez. Pies juntos, elevando la cadera. Elevamos cadera y bajamos. Respiramos y bajamos. Mantenemos nuestros pies juntos. Elevamos cadera. Una vez más. Otro más. Bajamos. Subimos. Bajamos. Respirando. Respiramos. Bajamos. Pies juntos, elevación de cadera. Bajamos. Una vez más. Alto. El siguiente ejercicio, vamos a trabajar lumbares. Lo que vamos a hacer, nos vamos a acostar boca abajo. Vamos a poner nuestras manos en la forma lateral. Y lo único que vamos a hacer es levantar la extensión de brazo y lo sostenemos. Diez segundos, respiramos. Relajado. Mantenemos extendidos los brazos. Ahí, sostenido. Diez segundos, respira. Respira. Tus brazos extendidos. Relajado. Sigue respirando. Bajamos. Descansamos. Seguimos respirando. Nos acostamos totalmente para relajarnos. Bien. Respira. Nos preparamos nuevamente para hacer el ejercicio. Extendemos brazos y trabajamos. Vamos a trabajar hombro. Vamos a agarrar ya sea un palo de escoba o una toalla, de tal manera que podamos hacer esta posición. Lo que vamos a hacer es bajar y subir a la altura de los hombros, manteniendo la toalla encendida. Bajamos y subimos. Sujetamos nuestra toalla y bajamos en extensión. Vamos a subir los brazos a la altura de los hombros. Bajamos y subimos con tensión. Que se vea la tensión de la toalla, no se debe de doblar. Venga, la posición. Venga, mantén la posición. Una vez más. Bajamos a la altura de los hombros nada más. Bajamos. Y extendemos. Bajamos más. Bajamos. Un poquito más. Y después de cada pausa, activa tu mente. ¡Vamos! ¡Vamos! Si no tienes libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendeencasa.cep.gov.mx ¡Nos vemos! ¡Hasta la siguiente! ¡Uuuh! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Cuando era pequeña creía que las estrellas serían mi pasión y pasaba horas viendo al espacio y todo lo que aún había por descubrir y aunque en casa el estudio siempre era lo más importante, mi mamá me decía creo que sería buena idea que seas maestra y mi papá le contestaba creo que es más seguro que seas dentista. Mi curiosidad me llevó a estudiar física, pero fueron mis ganas de conectar con el lado humano de la ciencia lo que me llevó a estudiar física médica. Después de muchos años, mi esfuerzo y mi estudio me llevaron a colaborar en el Organismo Internacional de Energía Atómica, convirtiendo mi pasión en un orgullo que nunca podré olvidar. Los límites solamente se crearon para marcar la distancia hasta donde tú quieres llegar. Gracias por ver el video.